hola hola a todos como están bienvenidos a cupones para comida aquí les voy a estar mostrando algunas cosas que están en rebaja aquí en cv es algunas están al 50 algo otras al 75 estuvimos verificando la fecha de vencimiento yo y aurorita para ver si es que estaban próximos de vencer y alguna de estas cosas se vencen hasta el siguiente año de del año que viene pero bueno si usted va a comprar algo les recomiendo de que usted le verifique primero que todo la fecha cuando se vencen los productos porque no vaya a ser que ya se vencieron esto o estén próximos para vencer pero muchas de las cosas que están pues este yo sé que les va a gustar a ustedes me dejan saber si hayan o no hayan y si no llegan a hallar este les recomiendo que estén yendo a verificar a seguido para que ustedes puedan ver o cuando les vayan a poner sus cosas en rebaja en su tienda local aquí en una de las tiendas que yo fui no lo tenían en rebaja en otra que pase ya estaba así es que mucha suerte para todos muchas gracias a todos por estar aquí suscritos al canal una de las cosas que me encantó haber encontrado fueron estos botes de sanitizantes como pueden ver estas cajitas están a 117 y los botes a uno y algo ya que estos a estos sobrecitos me gusta llevarlo mucho al carro cuando comemos afuera pues estos pañitos son muy buenos para los niños y también para uno así es que vámonos con mamá también en la área de los niños hay muchas cosas en rebaja como les había mostrado en la mañana estaban los vasito hay muchas lociones también champús y cosas así así es que aquí les estoy mostrando a ustedes lo que está aquí en mi área si alguna de las cosas que esté en su área que yo no la haya visto y usted quiere compartir conmigo déjenme saber déjenme siempre sus comentarios si ustedes logran las ofertas o no porque los comentarios de ustedes para mí son muy importante también hay muchas cremas para los niños que se rozan cuando usan los pañales hay muchas cositas que están también este en rebaja también está esta otra a uno a uno y algo este unos 64 así que nada más me estaré llevando una de esta y miren como pueden ver los pasitos aquí hay también este aquí solamente había dos pasitos y este bueno este aprovechamos ahora ahorita se llevó uno y yo me llevé el otro miren qué bonito este otro qué bonito este para mi sobrinita está pecho de precioso también están los chupetes o chupones o no sé cómo le dicen ustedes mami la iba a decir es diferente verdad estos son los chupones creo que le dice también está este otro para los niños que dan problema para dormir me imagino el agua también para los niños cuando se deshidratan y también hay muchos medicamentos en rebaja este estos todavía están al 50 no han bajado el 75 también le estuvimos mirando para los dulcecitos cuando se vencían y se vencen hasta diciembre del siguiente año así es que tienen muy buena fecha de vencimiento por eso es que me convencieron y estaré llevando de estos también estos botes de proteína me gustaron bastante nada más que están todavía mitad de precio estaré esperando hasta que bajen el 75 para ver si me compro uno a otra de las cosas que están en las áreas donde están los shampoos body wash y todo eso hay algunas cuantas cositas por ahí para los niños hay cosas medicamentos como para los gases y también está este otro muchas gracias a todos ustedes les invito que se unan el grupo privado de facebook de la manera como ustedes pueden entrar a facebook sería de que ustedes tengan alguna amiguita conocida y les ayuda a ingresar allí también está este producto decirte a 75 por ciento si usted tiene cupón del fabricante lo puede utilizar otra de las cosas que está ahí también me gustaría comprar es de estos son como probiótico para los niños y bueno está ahorita el 75 por ciento de descuento este vale 30 32 49 está bien también por aquí está en la área donde están los acosos de los diabéticos está estas cremas para los pieses o los talones no sé cómo le dicen ustedes para que se puedan echar sus cremitas en sus piecitos este también miren los calcetines ni caso les han hecho aquí en mi área esta oferta los calcetines y siento que desde la semana pasada parece que les deje saber y miren no se han llevado ninguno no lo quieren así es que como pueden ver pues ay no 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 quieren aprovechar y yo que pensaba que eso los habían llevado y esta tienda ni había venido por lo mismo porque pensé que no había nada y resulta que está llenito de cositas imagínense ustedes nada más así es que suerte suerte mucha suerte a todos ustedes todo esto todo esto de los botes de sanitizante me los estaré llevando y voy a ir a otra tienda a ver si consigo un poquito más ya que los niños ya están próximos para regresar a clase y esos productos son muy buenos así es que esto ha sido todo por el día de ahora muchas gracias por estar suscritos al canal me despido gracias a todos por visitar cupones para comida hasta pronto mis chicas bellas cuponeras adiós un beso para todas bye dile adiós bye bueno muchachas espero ustedes tengan mucha suerte de encontrar yo me lleve varias cositas estas son las cremitas solo compré una de estas de las cosas que me encantó haber hallado fueron de estas cajitas de sanitizante miren como pueden ver son así matan 99.99 por ciento y vienen 24 son 24 paquetitos esto me encanta para ponerlos a la cartera cuando uno va a viajar y este limpiarse con esos hermanos verdad esta caja en el traje 3 ahora ahorita se llevó la otra de los botes de sanitizante también son 40 pañitos y son de la marca de cvs este también de las galletitas ya abrió una porque no está comiendo son así y no se vencen tan pronto déjenme decirles no se vencen tan pronto todavía tiene buena fecha nos alcanza que no nos echemos miren el vasito son así los vasitos también los que compramos o que compré yo no sé cuántos compró ahorita pero yo compré de esto vienen 80 dulcecitos cuánto compré uno dice ahorita 80 dulcecitos y estos tienen de fecha de vencimiento hasta marzo del 2019 ok de estas a otra bolsita compré del ricola me compré una nada más una de ricola bueno esta ya las conocen a ustedes y otra cosa es todo y más importante me compré esta bolsa de palomas también las palomas, las palomas vamos a volar y bueno nos está aquí venga acá miren son las bolsas de galletitas esta galletita es tan buena así es que mis chicas cuídense adiós